Las dos preguntas que muchos se hacen ahora mismo en los mercados son las siguientes. Primera pregunta, ¿estamos ante el pinchazo de una burbuja bursátil? Segunda pregunta, si la respuesta es sí, ¿en qué etapa de la burbuja nos encontramos? Esto es apenas una etapa inicial, hoy estamos cerca del movimiento final. Responder a esta pregunta será el objetivo principal de este video, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y a continuación intentaremos explicar cómo funcionan las burbujas financieras desde dos ópticas que desde mi punto de vista son las más importantes. La primera de ellas es desde el punto de vista financiero, es decir, cuáles son las cuestiones macroeconómicas y financieras que pueden provocar el estallido de una burbuja bursátil o de una burbuja financiera. Y el segundo aspecto que intentaremos analizar es el aspecto psicológico. ¿Cuál es la evolución desde el punto de vista de la psicología de los mercados tienen típicamente las burbujas financieras? Lógicamente, entender esto de manera correcta nos permitirá en este momento tomar las mejores decisiones de cara a la gestión de nuestra actual cartera de inversiones, pero también de cara a tomar potenciales decisiones de inversión o decisiones de trading. Intentaré explicar todo de manera muy pedagógica y sencilla, pero si al final quedan preguntas aquí debajo te dejaré un enlace para que te puedas poner en contacto con nosotros y hacer todas las preguntas que consideres convenientes. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y el primer gráfico y la primera imagen que quiero que analicemos juntos es precisamente la imagen y el gráfico de una burbuja financiera típica. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es cuál es mi visión acerca de cuál es la etapa de los mercados en la cual nosotros nos encontramos. Las burbujas financieras típicas tienen una evolución. Una evolución que tiene como catalizadores cuestiones financieras y cuestiones macroeconómicas y también sectoriales. Y estos catalizadores derivan en cuestiones emocionales. Y son estos aspectos emocionales los que empujan a los operadores o a los inversionistas o a los traders a tomar decisiones. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la evolución de una posible burbuja en los mercados mi punto de vista es que en este momento nos encontramos aquí. Pero vamos a desarrollar esto un poco mejor para que se entienda lo suficientemente bien. Lo que dije al principio de este video es que los dos aspectos fundamentales que determinan la evolución de una potencial burbuja financiera o bursátil son las siguientes. Los aspectos financieros y macroeconómicos y los aspectos emocionales. Vamos a enfocarnos entonces en la primera variable que es la variable pragmática y la variable que nosotros podemos encontrar en los indicadores. A lo primero que quiero hacer referencia es a la relación que existe, la relación inversa que existe entre los tipos de interés, que en este gráfico están de color azul, los tipos de interés de referencia para la economía y los mercados financieros que están de color rojo y que en este caso están representados por el índice Standard & Poor's 500. En el caso de las tasas de interés, estas están representadas por los Fed Funds Rates, que son las tasas de interés de referencia determinadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Observen que cuando los tipos de interés caen, a continuación los mercados financieros suben y al mismo tiempo cuando los tipos de interés suben, los precios en los mercados financieros caen y cuando los tipos de interés caen, como en esta parte de aquí, los mercados financieros vuelven a subir. Esta parte es muy importante porque lo que deja ver, primero, es que el dinero es una variable fundamental para los mercados financieros y por lo tanto el precio del dinero se convierte en un factor determinante. El dinero existe, pero el dinero es importante porque cuando es abundante permite que los operadores, los inversionistas y los traders tomen dinero prestado a bajos tipos de interés para asumir riesgos. Y es justo en esos momentos, en momentos de bajos tipos de interés, cuando los mercados comienzan a subir, porque los operadores bursátiles tienen el incentivo monetario para asumir riesgos. Al mismo tiempo, cuando los tipos de interés comienzan a subir, como es lo que está ocurriendo ahora mismo debido a este entorno inflacionario, cuando los tipos de interés comienzan a subir, la mera subida en los tipos de interés obliga al desapalancamiento del mercado. En términos prácticos, el desapalancamiento del mercado lo que implica es que induce a los mercados, a los operadores, a los traders y a los inversionistas a deshacer posiciones, es decir, a vender con el fin de reducir su exposición al riesgo y devolver los préstamos. Pensemos en lo siguiente, los inversionistas persiguen de manera constante situaciones asimétricas de inversión, que consiste en identificar oportunidades de elevado potencial de beneficio, al mismo tiempo que tienen riesgos muy reducidos. Ese es el tipo de oportunidades que se persiguen. Pero ahora mismo, lo que ocurre en bolsa es que los precios siguen muy cerca de máximos históricos, pero los tipos de interés comienzan a subir y a medida que comienzan a subir, se van retirando de los mercados los estímulos o los incentivos necesarios para que los agentes asuman riesgos. Y entonces, en lugar de asumir riesgos, lo que comienzan es a reducir posiciones, es decir, a vender, y es aquí cuando los índices comienzan a caer. En este punto del video es importante tenerlo suficientemente claro que la razón principal por la que un aumento en los tipos de interés provoca la caída en el precio de los activos o provoca la caída de los mercados proviene de dos factores desde dos direcciones diferentes. La primera de ellas es lo que acabamos de comentar, si suben los tipos de interés, entonces se está reduciendo el incentivo que tienen los operadores o los inversionistas para asumir mayores riesgos. Y además de no asumir nuevos riesgos, lo que hacen es ir reduciendo su actual exposición, que en esencia lo que significa es que venderán una subida en los tipos de interés, por lo tanto, perjudica principalmente a aquellos que han tomado dinero prestado para invertir o para hacer trading. La segunda fuente de negatividad que proviene de una subida en los tipos de interés es porque, desde el punto de vista fundamental, estos tipos de interés se utilizan como tasa de descuento para valorar los activos. Esta fórmula que ustedes están observando aquí es la fórmula de valoración de flujos de efectivo descontados y traídos a valor presente. El ejercicio matemático que se realiza en banca de inversión es calcular los flujos futuros de efectivo. Y estos flujos futuros de efectivo se traen a valor presente a una tasa de descuento. Esta tasa de descuento generalmente está asociada al costo del capital, es decir, al costo de la deuda, que son las fuentes de financiación. Y este costo de capital está íntimamente correlacionado con los tipos de interés de referencia para la economía. Pero es que además existe una tercera fuente de negatividad que proviene de una subida en los tipos de interés. Y es que a medida que suben los tipos de interés, ya que aumenta el costo del capital, esto enfría la economía. Y aquí estamos hablando de macroeconomía. Si se enfría la economía, seguramente las empresas no venderán tanto como vendían antes, porque sus clientes tampoco tendrán acceso a una financiación ilimitada como la que tenían antes. La economía se enfría, las ventas se enfrían y los beneficios futuros esperados se reducen. Y es por esto que esta fórmula es tan importante y es por eso que una subida en los tipos de interés es tan importante y tan negativa. Una subida en los tipos de interés, por lo tanto, es algo que como inversionistas nos tenemos que tomar en serio. Por ejemplo, esta imagen nos muestra el índice de precios en las seis principales áreas metropolitanas de Japón entre el año 1965 y el año 2008. Aquí se observa claramente el boom inmobiliario de Japón que comenzó a principios de los ochentas y finalizó a principios de los noventas, que es cuando estalla esta burbuja. Cualquier gráfico que ustedes observen sobre el mercado inmobiliario de Japón hasta la fecha les mostrará que 30 años después los precios del sector inmobiliario de Japón no han regresado a sus máximos históricos. Este es el verdadero peligro. Esto es sector inmobiliario, pero es el mismo análisis para el sector bursátil. Si estamos invertidos en las acciones equivocadas, es decir, compañías de baja calidad fundamental o negocios que no están probados o que no son sólidos financieramente, si nuestras inversiones son de ese tipo, podría ocurrir que si hemos comprado mal, nunca regresemos a los precios promedio de compra. Esta caída es provocada por una subida en los tipos de interés. caes, pero podría pasar que nunca vuelvas a flotar. Y aquí volvemos al gráfico original. Las caídas comienzan porque suben los tipos de interés, pero como todavía la psicología del mercado tiene inercia alcista, ocurre una recuperación de corto plazo. Pero como la subida en los tipos de interés persiste, porque la inflación al alza también persiste, entonces esto vuelve a provocar ventas. Y es en esta segunda oleada de ventas cuando aparece el temor, cuando aparece el pánico y es allí donde ocurre un fenómeno de capitulación. Pero para que el mercado capitule, tiene que caer en exceso. Observen entonces que todo comienza por un aumento en los tipos de interés que seca a los mercados. Pero esta cuestión que es fundamental y que es monetaria y que es financiera, se traduce en estadios emocionales negativos para el mercado. Las personas, los inversionistas, los operadores comienzan a tener incertidumbre, comienzan a hacerse preguntas acerca de si sus posiciones de inversión actuales son equivocadas. Esto llega a un estado de negación. Después llega el miedo y ya hacia el final llega el pánico. Es en ese momento de pánico cuando entra el volumen. El volumen vendedor llega al final del movimiento y es allí cuando entra el volumen y ocurre un movimiento bajista, vertical y rápido cuando ocurre la capitulación. La capitulación es cuando la gente, en general, a través de sus estados de ánimo negativos, dice no puedo más, ya no doy más, vendo y paso a otra cosa o me dedico a otra cosa. En términos generales, lo que ocurre cuando los tipos de interés permanecen durante demasiado tiempo excesivamente bajos y cuando la liquidez en el mercado y en la economía también es excesiva, lo que ocurre con estos fenómenos monetarios es que distorsionan la asignación del capital. Y me explico, cuando tenemos restricciones presupuestarias, es decir, cuando no tenemos acceso a liquidez ilimitada, las personas se lo piensan mejor antes de invertir, usan filtros, usan procesos analíticos, demoran la toma de decisiones. Las restricciones presupuestarias mejoran la toma de decisiones porque estas decisiones deben ser de mayor calidad. Pero por el contrario, cuando el dinero es ilimitado, cuando los tipos de interés son muy bajos y esto empuja a los agentes económicos a tomar crédito para asumir nuevos riesgos, lo que ocurre es que, como el dinero es ilimitado, las personas toman decisiones de inversión y decisiones de riesgo sin pensárselo demasiado. Esto se observó bastante bien durante el año 2021 cuando acciones denominadas meme, compañías tecnológicas sin un modelo de negocio que estuviese funcionando de manera correcta sin generar beneficios, compañías con muchísimas falencias fundamentales se dispararon en bolsa. No se dispararon porque el fundamental acompañara porque había un exceso de liquidez en el mercado. Yo recuerdo cuando comencé en bolsa por allá en el año 2005, 2004, 2006 que yo era agente de bolsa y era un momento de exuberancia irracional y una de las anécdotas que yo recuerdo de aquellos tiempos es que uno cerraba los ojos y hacía así y lo que comprara, ni siquiera mirabas para comprar, comprabas cualquier cosa y eso se disparaba. Eso es anecdótico, pero era lo que ocurría en ese momento y era lo que ocurría ahora. Los excesos de liquidez distorsionan la asignación del capital y los inversionistas, los traders y los operadores invierten en cualquier cosa. Las decisiones no son racionales, son emocionales y los novatos entran en euforia. Este es el ETF ARK Innovation de Katie Watt. Esto nos ofreció un gran movimiento alcista, pero cuando nosotros analizamos la composición de la cartera de ARK Innovation, nos encontramos un montón de acciones meme, compañías sin fundamentales, compañías que no generan beneficios, compañías que no tenían fortalezas financieras, que carecían de ventajas competitivas. Y si ustedes revisan este ETF, ETF ha hecho exactamente esto. Se ha desinflado, había humo allí y lo único que sostenía sus valoraciones era la liquidez ilimitada. Una vez desaparece el dinero, es decir, una vez el humo se dispersa, todo el mundo se da cuenta que allí no hay nada y sale a vender y la burbuja se desinfla. Hasta este punto del video hemos analizado el mercado desde el punto de vista de los números y desde el punto de vista económico y financiero. Pero a partir de ahora nos enfocaremos en los aspectos psicológicos del mercado. Recordemos que a corto plazo lo que guía la evolución de los precios son las emociones de los principales actores del mercado, institucionales, particulares y traders de todo tipo. A largo plazo, lo que guía a los precios son los fundamentales y en el corto plazo son las emociones. Por lo tanto, si nosotros logramos entender lo suficientemente bien cómo opera la psicología del mercado, seguramente lograremos encontrar buenas oportunidades. En este gráfico analizamos este componente psicológico que va desde la emoción y la euforia y esto puede caer desde el punto de vista emocional hasta situaciones de miedo, pánico y capitulación. Aquí lo interesante es entender lo siguiente, es precisamente en estos picos del mercado cuando la gente está emocionada, cuando la gente dice o cree que se va a perder el rally, aquí en estos picos es cuando comienzan procesos de distribución, es decir, cuando los institucionales, las grandes fortunas y los inversionistas profesionales distribuyen toneladas de acciones, es decir, las venden. ¿Cuándo es el momento de vender? ¿Cuándo entra el volumen? ¿Cuándo entra el volumen en la cresta de la ola? De la misma manera comienzan un proceso de acumulación, acumulación de riqueza, comienzan a comprar toneladas de acciones cuando entra el volumen vendedor que es cuando el mercado está en pánico y está cerca de un momento de capitulación. Es precisamente cuando se analizan los componentes más emocionales del mercado cuando se encuentran las grandes diferencias que existen entre una estrategia de trading con fuertes cambios emocionales en el comportamiento y una estrategia de inversión con una visión de largo plazo algo que se denomina holdear el trader lógicamente tiene fuertes presiones psicológicas producto de estar entrando y saliendo del mercado en cambio el inversionista de largo plazo tiene un menor componente emocional y se apoya mucho más en los números y en los datos su objetivo es coleccionar activos de calidad aquí me encanta rematar con una frase y es que el que no controla hacia sus emociones no es capaz de controlar sus inversiones en esta imagen se aprecia bastante bien cuáles son las etapas dentro de un proceso de pérdida de dinero esto aplica sobre todo para los inversionistas novatos que están en esta montaña rusa de emociones el inversionista profesional acepta la pérdida como una parte del negocio y por esto es capaz de tomar decisiones o cambiar una decisión rápidamente en cambio para el inversionista novato esto es prácticamente como que se le ha muerto un familiar comienza primero un proceso de negación ira después negociación con sus estados emocionales fuerte depresión y al final aceptación cuando ya lo ha perdido prácticamente todo para el inversionista profesional es decir para el inversionista más racional que basa sus decisiones en los datos el hecho de que el mercado a corto plazo tenga un fuerte componente emocional producto de las actuaciones conjuntas de inversionistas novatos es buenísimo porque son estos cambios en los estados emocionales lo que ofrece oportunidades en términos de precio ya sea para distribuir recuerden que aquí cerca del final de la ola llega el volumen comprador es cuando entra la masa y la montonera a comprar aquí por lo tanto distribuye y aquí al final cuando entran en pánico cuando llega el miedo y cuando estamos cerca de la capitulación es cuando comienza un proceso de acumulación comienzan a acumular activos con un gran descuento en el precio aquí seguimos viendo un poco de lo mismo para el trader de cara al trader novato lo que priman son los distintos estados emocionales para el trader y el inversionista profesional lo que prima es utilizar los estados emocionales alterados de los novatos y de los que no saben todavía cómo hacer el negocio los utilizan para encontrar extremos niveles extremos en los precios ya sea para vender o niveles extremos en los precios para comprar por ejemplo aquí abajo en niveles de pánico y capitulación a esto se le denomina niveles de gran oportunidad financiera aquí seguimos viendo al inversionista más emocional y seguramente más novato desde distintos ángulos sus criterios de decisión están basados en estos giros emocionales lo contrario es el inversionista profesional que se basa en los números en los datos y en los hechos cuando más se pierde dinero es cuando la gente se dice yo creo que yo pienso que yo me imagino que yo me soñé que me contaron que me dijeron que esa conversación interna ese diálogo interno no sirve absolutamente para nada el inversionista profesional se basa en los datos en los hechos en el análisis y allí es cuando toma decisiones que le dan una mayor posibilidad de éxito el gran problema de tomar decisiones basándonos en las emociones es que cuando el mercado se da la vuelta y opera en nuestra contra las personas se bloquean no tienen un plan no hay un análisis no tienen una puerta de salida para esa decisión que acaban de tomar el problema de actuar de manera muy emocional cuando invertimos es que las pérdidas pueden ser catastróficas por ejemplo si tú pierdes un 50% de tu capital para recuperarlo el activo tiene que subir un 100% si pierdes el 70% de tu capital el activo tiene que subir más o menos un 233% no es que pierda el 50% y ahora se tiene que dar la vuelta hacia arriba un 50% para recuperarme no las pérdidas catastróficas es lo que saca a todo el mundo del mercado y son producto de actuar de una manera emocional para mí en este punto lo más importante es que entendamos que la masa y la montonera actúa de manera emocional y que esto es lo que provoca niveles extremos en los precios ya sea hacia arriba o hacia abajo si nosotros actuamos de manera racional y por ejemplo calculamos el valor intrínseco de aquella acción que es de nuestro interés podremos en cualquier momento del tiempo calcular la divergencia entre el valor fundamental y estos extremos hacia arriba o hacia abajo del mercado nos podemos aprovechar de las emociones del mercado calculamos el valor intrínseco el mercado podría ofrecernos una volatilidad alcista pero él regresará hacia el promedio y ese será nuestro momento de compra a que en este momento algunos valores de gran calidad tienen este tipo de comportamientos esta reversión a la media es muy importante que la entendamos las emociones producen una situación extrema en los precios nosotros calculamos el valor fundamental o el valor intrínseco y cuando los precios regresen hacia la media seguramente caerán hasta un nivel que nos ofrezca margen de seguridad aquí arriba el valor intrínseco no compramos en la cresta compramos con descuento es decir con margen de seguridad y seguramente después de este retroceso los precios intentarán regresar a su verdadero valor fundamental pensemoslo de la siguiente manera y por favor prestar muchísima atención si nosotros encontramos un activo que es de nuestro interés que está en tendencia alcista él podría ofrecernos una volatilidad alcista y si nosotros ya habíamos comprado previamente esta volatilidad será una oportunidad para vender ¿por qué? porque los precios después de ofrecernos esta volatilidad intentarán regresar hacia el promedio de la misma manera si estamos en una tendencia alcista no tenemos el activo o ya lo tenemos y los precios nos ofrecen una volatilidad bajista seguramente los precios ya que tiene inercia alcista intentarán regresar hacia el promedio y esto será por lo tanto una oportunidad de compra las emociones en los mercados lo que provoca son situaciones extremas en los precios y si lo entendemos eso juega a nuestro favor observen que aquí lo más importante es que nosotros encontremos una manera para tomar decisiones que nos aleje de las emociones es decir que nos aleje de la masa y de la montonera esta imagen o esta gráfica creo que representa bastante bien cuál debe ser el esquema que debe guiar la toma de decisiones para descartar o para comprobar que aquellos activos que son de nuestro interés o que están corrigiendo verdaderamente reúnen los criterios de calidad que nosotros estamos buscando y esto viene determinado muchísimo por nuestro perfil de riesgo debemos encontrar estos criterios de calidad y después cuando encontremos una situación hacer el checklist para verificar que se cumplen tenemos un seminario muy interesante en ese sentido que es el entrenamiento avanzado de inversión en valor aquí debajo te dejaré un enlace una idea que les intentaré vender es que siempre intenten incluir acciones de calidad que paguen dividendos en su cartera porque esto es importante porque al final de cuentas el dividendo es un flujo de efectivo que retroalimenta el crecimiento de tu cartera sobre todo si utilizas el dividendo para comprar más acciones de dividendo es una manera muy inteligente para beneficiarse del interés compuesto pero es que además las acciones de dividendo operan una red de seguridad ya que la rentabilidad por dividendo aumenta cuando los precios caen entonces cuando los precios caen demasiado la rentabilidad por dividendo también crece de manera importante cuando esta rentabilidad por dividendo es lo suficientemente alta allí entran muchísimos compradores que se intentan beneficiar de un dividendo extraordinario provocado por una situación extraordinaria en términos de precios en términos generales cuando una compañía de gran calidad fundamental paga dividendos y estos dividendos son crecientes y además son sostenibles porque existe fortaleza financiera y aquí yo sugiero que nos fijemos en el nivel de endeudamiento y en criterios como el payout si la compañía es de gran calidad fundamental y paga dividendos estas compañías con frecuencia no caen tanto como aquellas empresas que no pagan dividendos y entonces aquí nos vamos a varias cuestiones la primera de ellas es que por cuestiones emocionales los inversionistas especialmente novatos tienden a involucrarse en situaciones extremas en los mercados que paradójicamente les ofrecen las menores oportunidades para tener éxito a largo plazo pueden ofrecerles la oportunidad de un pelotazo puntual pero no le ofrecen la consistencia necesaria para construir fortuna pero es que además estas situaciones emocionales los llevan a utilizar derivados financieros que les ofrecen apalancamiento una mayor exposición al activo y por lo tanto un mayor riesgo este es el tamaño de algunas burbujas de activos aquí tenemos el mercado de derivados el de bienes raíces global el mercado de valores y el mercado del oro si actuamos de manera emocional y además nos apalancamos a través de derivados financieros prácticamente estaremos firmando nuestra sentencia de muerte cualquier revés del mercado nos sacará o incluso nos puede llevar a perder casi la totalidad de nuestro patrimonio si nosotros queremos hacer un análisis del mercado ahora mismo yo creo que esta imagen la representaría lo suficientemente bien ahora mismo las acciones tecnológicas están hundidas las criptos están allí con la soga o con el agua al cuello y las acciones de valor sobre todo aquellas que están operando todavía con descuento son las que mejor oportunidad tienen y las que ahora mismo más están valorando los mercados especialmente aquellas acciones de valor o de gran calidad fundamental que tienen lo que se denomina pricing power como estamos en un entorno inflacionario las compañías tienen que tener la capacidad para subir los precios de sus productos o de sus servicios sin que se disminuya la demanda por ellos si puedes hacerlo subir los precios sin que se vea afectada la demanda es decir sin que se reduzcan tus ventas a eso se le denominan pricing power y son ese tipo de acciones las que ahora mismo están comprando los mercados aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente las tecnológicas están hundidas analiza cuáles son aquellas tecnológicas que ahora mismo tienen un mayor descuento en el precio pero que son de gran calidad fundamental analiza si desde el punto de vista gráfico están todavía muy cerca de la cresta de la ola o si ya operan con descuento analiza valorar realiza la valoración a través del análisis de múltiplos a través del análisis gráfico y sobre todo si tú entiendes el negocio y también si entiendes el tipo de ventajas competitivas que posee espero que este video haya sido de valor para ustedes espero también no haberme extendido demasiado si les ha gustado por favor déjanos un gran me gusta para que youtube recomiende este video a muchísimas más personas compártelo en tus redes sociales por supuesto y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte recuerda tomar nuestro curso gratis de bolsa es completamente gratis aquí debajo te dejo un link lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico si alguna cuestión de las que he explicado a lo largo de este video no se han entendido lo suficientemente bien por favor ponte en contacto con nosotros incluso a través de nuestro whatsapp e intentaremos responderte lo antes posible aquí debajo te dejo un enlace para que te puedas comunicar me despido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau Gracias por ver el video.